Nuestro concurso latinoamericano de simulación y logística, es una competencia para estudiantes de pregrado, estudiantes de la TAM, es decir, de México, Centro y Sur América. Tenemos también un caso tipo consultoría en subiciones basadas en simulación y otras herramientas de la carrera, por equipos compuestos por máximo tres estudiantes asesorados por un profesor de su universidad. Bueno, las preinscripciones lo pueden hacer a través de la página web de www.concursoflexig.com, incluso se inscriben en Google, para los estudiantes, en Google Concurso Fletchig, les aparecerá. ¿Listo? Listo. Vamos a iniciar en estos momentos ya con el webinar de día de hoy, esto voy a colocar en unos segundos. Primero que todo, para este ejercicio vamos a entender un poquito qué es la simulación. ¿Listo? Entonces, la simulación es la imitación de un sistema a través del uso de un computador. Entonces, es tomar todo lo que podemos observar, todo lo que podemos entender dentro de un sistema real, como lo puede ser una clínica, un hospital, centro de salud, y llevarlo a un sistema de cómputo en donde podamos observar los componentes claves de este sistema. ¿Listo? Entonces, clave, que no se busca una respuesta exacta, sino una aproximación adecuada, eso es muy importante, para cuando estemos simulando, la idea siempre es encontrar una aproximación de los modelos que estamos creando. De igual forma, recuerde que un modelo es una representación simplificada de una porción de la realidad. La idea siempre es contestar las dudas que tengamos. Las dudas clave que vamos a necesitar, o los indicadores clave que vamos a necesitar para tomar las decisiones importantes dentro de la organización. Entonces, por ejemplo, cantidad de recursos que vamos a utilizar, cantidad de operarios, cantidad de recursos como, por ejemplo, sillas de ruedas, como, por ejemplo, camillas, en este caso específico de salud. También temas como, por ejemplo, el personal, cómo podemos distribuirlo. Eso va a ser muy importante. Entonces, también nos permite analizar y tomar decisiones sobre sistemas complejos. Primero de todo, que son sistemas complejos, los sistemas que tienen interdependencia entre ellos, que la cantidad de recursos afecta la cantidad de pacientes que salen en el día, eso es interdependencia, se conectan entre sí, y que también tengan aleatoriedad. Entonces, aleatoriedad, me refiero a que, por ejemplo, en un sector de emergencias, la parte de emergencias, tengamos llegadas no seguras durante todo el día. Es decir, que en todo el día lleguen personas a las 8 de la mañana, 8 y 5, 8 y 6, que tengamos a través de todo el día, llegadas aleatorias al sistema. Eso es posible manejarlo a través de la simulación. Entonces, esto nos refiere a lo que son sistemas complejos. Esto nos permite también evaluar variables exógenas, como lo son la demanda, precios de insumo, costos, y las variables endógenas, como pueden ser la cantidad de recursos que mencioné antes, la velocidad con la que se realiza la tensión, también la podemos tener en cuenta dentro del proceso, este tipo de variables endógenas que son propias del sistema, temas como probar políticas y cambios antes de su implementación, que es muy, muy importante, y determinar requerimientos. Entonces, bueno, acá probamos unos en la parte logística, pero acá puede ser cantidad de sillas de ruedas que estamos manejando, cantidad de equipos disponibles, cantidad de salas que vamos a utilizar en el sistema, cómo los vamos a programar, por ejemplo, en un proceso de atención. Entonces, ¿cuántas sales vamos a utilizar para tal proceso? Eso nos va a servir a determinar esos requerimientos dentro de la organización. Y también para entrenamiento, para las personas que hasta ahora están tomando en cuenta el sistema, entonces lo pueden observar incluso antes de que se implementen. Y de esta forma puedan saber qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que van a hacer según lo programado, lo que está planeado en la organización para que funcione la mejor. Aquí tenemos un ejemplo, donde vamos a tener llegadas dentro de una organización, dentro de un sistema real, donde vamos a tener, por ejemplo, aquí llegadas de pacientes, atención de pacientes. Más adelante vamos a ver algunos casos hechos en FlexSync, que ustedes pueden tomar como referencia. Vamos a hablar de algunos de ellos. Ahora sí, importante, ¿qué es FlexSync Healthcare? Es una herramienta que permite modelar sistemas en salud de forma fácil. Acá vamos a ver más adelante, en la tercera parte de este webinar. Vamos a tener un modelo en donde vamos a manejar un sistema sencillo, vamos a traer algunos elementos clave y finalizar. ¿Listo? De igual forma se modela a través de un diagrama de flujo, una interfaz amigable, que es como lo vemos acá, que puede ser conectada, bueno, lo hice, pero que puede ser conectada a una parte 3D. No vamos a arriesgar precisión en la transmisión de las lógicas que tiene el sistema real, estos sistemas computacionales. También tenemos librerías totalmente especializadas que nos permiten modelar toda clase de sistemas, estos sistemas, y que también funciona a través del sistema Track and Drop, que es el sistema de tomar y soltar dentro de los modelos. Es muy interesante, muy fácil de utilizar. Listo, vamos con algunos casos de aplicación. Con esto nos va a ayudar Sebastián Cañas. Perfecto, Brian. Entonces, vamos a comentar algunos casos de aplicación con los cuales se ha usado el Flexim HC. Se han estudiado algunos comportamientos de unos centros de salud, queriendo analizar unos indicadores específicos en cada ejercicio. Entonces, en el primer caso, vamos a hablar sobre un centro de imágenes diagnósticas. Este es un centro que atiende personas desde las 7 a.m. hasta las 12 del mediodía, bajo cita. Cada cita es cada 30 minutos. Entonces, en este caso, los pacientes llegaban con aleatoriedad. Eso quiere decir que no siempre llegaban puntualmente la cita cuando la tenían definida. Podían llegar 5 minutos antes, podían llegar 5 minutos después, incluso media hora antes. Ese era un comportamiento aleatorio. El tiempo de proceso, el tiempo que cada persona duraba en consulta, también variaba. Entonces, tomando en cuenta esos dos factores, pues tomando en cuenta que la persona llegaba, hacía un registro, luego una espera, luego tomaba la consulta, se analizaban estos cuatro indicadores, el tiempo de promedio de estadía, el número de pacientes en espera, la utilización de personal y la ocupación de las zonas del centro. Entonces, se evaluaron a partir de esos cuatro indicadores de salida del escenario 1, que es el escenario del comportamiento real del centro, se evaluaron cinco escenarios cambiando parámetros en el cual quisieron observar la solución óptima más aproximada para todos esos indicadores. Continuando, entonces tenemos un centro de exámenes médicos. A diferencia del caso anterior, en este caso los pacientes llegan sin cita y con aleatoriedad. Entonces, cada paciente, a medida que iba llegando, se iba haciendo un registro y se iba atendiendo según la disponibilidad. La curiosidad en este caso es que se tenía, pues cada paciente que llegaba, tenía que cambiarse en bata para la consulta y se tenía un vestidor femenino y uno masculino, también con tres consultorios disponibles para atender a las personas. Entonces, para este ejercicio, pues era importante definir unas etiquetas en las cuales cada paciente tuviera una etiqueta según el género, con los cuales se le indicaba la lógica de la simulación, se indicaba que fuera o al vestidor femenino o masculino. Si algún vestidor estaba ocupado, entonces la persona tenía que esperar en la sala y una vez que se cambiaba, ahí se observaba el comportamiento de ver una ropa normal con la que no puede llegar a un consultorio y luego observar cómo cambia con la bata para identificar que esa persona ya estaba cambiada y ya iba para consulta. Si algún consultorio estaba ocupado, entonces la persona debería esperar también. De igual forma, cuando terminaba consulta y tenía que cambiarse de vuelta para salir del centro. Entonces ahí tenemos diferentes lógicas que tenemos que simular, diferentes herramientas que Flexim HC nos permite para simular este tipo de comportamientos en los centros de exámenes médicos. El siguiente es un caso de call center muy interesante. Este es en un centro de salud en el cual tres operadores reciben y pasan llamadas, trabajan 24-7 y ellos reciben específicamente tres llamadas. Siempre una llamada de la ambulancia cuando están transportando un paciente de gravedad. También algunos reciben llamadas de doctores que están o enfermeros que están en alguna situación que buscan consultar a otros doctores y también llamadas y también llamadas de pacientes. Entonces cada tipo de llamada tiene un comportamiento específico durante el día. Es decir que del 100% de llamadas que se reciben se reparten entre los tres tipos de llamadas cuántos se reciben por día. Es decir que el tipo de llamada uno, por ejemplo, se recibe un 60% del total, otro tipo de llamada un 25% y el 15% restante de la última. Asimismo varían los tiempos de proceso y varían los procedimientos posteriores al recibir cada llamada. Entonces a partir de todos estos parámetros configurándolos nosotros podemos por ejemplo responder a esta pregunta de cómo incrementar la tasa de respuesta inmediata que sea por ejemplo que queramos que nuestra tasa de respuesta sea de un 95%. Entonces nosotros podemos simular bajo todos los parámetros iniciales en Flexima HC y al final podemos entender cuál es la mejor forma para llegar a nuestro objetivo deseado. A continuación tenemos un ejemplo de un laboratorio clínico. Aquí tenemos algunas actividades que son dependientes unas de otras. Entonces en este ejercicio un paciente llegaba hacía un proceso de espera luego pasaba al consultorio donde se le tomaba una muestra de sangre. Después de tomar la muestra de sangre iba o a un proceso de rayos X o a un proceso de una cirugía ambulatoria. Mientras el paciente estaba en el proceso de rayos X o en el de cirugía ambulatoria el examen de sangre se realizaba simultáneamente en el laboratorio y una vez que terminaba el proceso en el que se encontraba volvía al consultorio y una vez recibiera el resultado del examen de laboratorio podía dejar el consultorio. Entonces en este ejercicio se buscaba encontrar la forma de la cual el paciente no esperara el menor tiempo posible de la muestra del laboratorio según los tiempos de proceso de la consulta de los rayos X el tiempo de proceso del laboratorio y se buscaba la forma de que inmediatamente el paciente terminara o rayos X o cirugía llegara al consultorio y recibiera inmediatamente su examen y dejara el lugar para los siguientes pacientes en espera. Y finalmente un estudio muy interesante en el campo de salud que son las líneas de espera y se pueden evaluar comportamiento de filas según el flujo de pacientes y la priorización de ellos. Entonces tenemos diferentes escenarios que nosotros podemos evaluar por ejemplo que dependiendo del número de servidores que nosotros tenemos si tenemos diferentes locaciones para hacer por ejemplo recepción o registro de los pacientes una vez que llegan si tenemos una única fila para múltiples servidores o múltiples filas para múltiples servidores entonces y también dependiendo si tenemos un tipo de fila para un para un tipo de paciente específico por ejemplo para la persona de tercera edad que le damos prioridad mujeres embarazadas o niños entonces estos son comportamientos muy estudiados en el campo de la simulación y que FlexionHC nos permite dar con unos nos permite evaluar comportamientos al respecto listo entonces ya le doy paso nuevamente a Brian para que continuemos ya con nuestra parte de modelado en FlexionHC perfecto Sebastián recuerden cualquier duda pregunta vamos a estarla contestando en vivo entonces aquí vamos a estar respondiendo listo entonces a través del chat si nos acompañan a través de YouTube también lo pueden hacer a través de nuestra plataforma de YouTube y estamos muy pendientes para poder leerlos y poder responderlos poder responder estas dudas ¿vale? bueno a continuación vamos con la parte de modelado más o menos con los casos que vimos anteriormente con Sebastián vamos a tratar de hacer un pequeño caso en nuestro modelado en nuestro en Flexion entonces vamos a tener acá un diagrama donde vamos a identificar ese caso entonces en este caso específico vamos a tener una llegada de pacientes van a llegar pacientes a nuestro sistema de salud vamos a tener que generar una línea de espera para poder atender a esos pacientes vamos a tener que tener un proceso de recepción que los va a atender y luego vamos a tener un proceso de atención en donde vamos a utilizar unas camillas en donde vamos a colocar a nuestros pacientes para poder evaluarlos ¿listo? esa es la idea con este modelo y vamos a utilizar parámetros básicos los parámetros que vamos a utilizar o que utiliza por defecto ¿listo? entonces para iniciar voy a comenzar compartiéndoles FLETSIN como tal segundo entonces aquí vamos a tener FLETSIN este es FLETSIN general el que vamos a utilizar en esta ocasión va a ser FLETSIN HCE y para eso lo que vamos a hacer es ir a la parte superior ir a la parte derecha y encontrar este botón un botón pequeño que es como el único que se encuentra en esta parte y dice cambiar de ambiente ¿sí? este que hace switch environment nos permite hacer ese cambio en la visualización de FLETSIN que nos hace cambiar entre la parte de propósito general que es la que utilizamos para temas como logística producción de ese tipo de ramas más cosas como minería también como bueno otras cosas que podemos utilizar pero en este caso tenemos una una interfaz especial para lo que es FLETSIN HCE FLETSIN en salud y eso entonces lo que hacemos es darle clic a este botón y se nos va a generar todo este modelo modelo que tiene su propia interfaz para los que ya conocen a FLETSIN pues no va a ser las mismas librerías que nosotros vienos anteriormente que va a tener un cambio en su estructura ¿sí? vamos a tener algunas cosas que ya son muy muy específicas para este tema y que nos van a facilitar el proceso de construcción de estos modelos ¿listo? entonces con esto comenzamos nuestro modelo acá ya tenemos nuestro lienzo en donde vamos a comenzar a construir lo que es el sistema ¿listo? lo siguiente que vamos a hacer es comenzar a construir la parte 3D entonces como sabemos lo primero que voy a hacer acá es importar un plano un plano que si ustedes descargan FLETSIN lo van a tener por defecto en sus carpetas de documentos ya les muestro en qué lugar lo que nosotros hacemos es ir a la parte superior en donde dice FLUER PLANS darle clic y decirle agregar un plano un plano piso ¿listo? eso nos va a permitir importar este plano como les comento este plano que voy a utilizar es un plano que todos vamos a tener es un plano que viene por defecto con FLETSIN con la instalación con la descarga de FLETSIN y es lo siguiente entonces vamos a la parte de FILE NAME que se encuentra aquí y aquí vamos a darle en el botón de buscar de BROPS nos va a abrir nuestras carpetas y este debe estar en la parte de documentos de su computador y en la parte de FLETSIN 2021 Projects en el lugar en donde ustedes están haciendo el proyecto en este caso lo voy a encontrar en este punto y lo que hago es abrir este sistema y lo que vamos a ver es cómo se incorpora nuestro sistema para poder modelar todos los elementos que necesitamos de la forma más cercana a la realidad ya tenemos nuestro plano FLETSIN incorporado a nuestro modelo entonces le damos ok continuamos con la siguiente parte y como voy a utilizar una parte de este modelo no todo el modelo entonces lo que voy a hacer es utilizar aquí unos muros que nos sirvan como referencia entonces voy a utilizar acá la parte visual utilizo muros y comienzo a construir acá unas limitaciones para poder utilizarlas más adelante vamos a utilizar esto utilizar nomás la parte que vemos en este punto utilizo estos muros la forma de conectarlos es colocar las columnas e ir conectándolas entre ellos por ejemplo acá yo conecto esta con una por acá la vamos corrigiendo y voy teniendo acá la parte ya visual del sistema entonces acá esta parte que nos va a servir para que se incorporen los elementos que necesitamos los pacientes la atención ¿sí? todo ese tipo de cosas los recursos vamos a tener esto acá y este acá ¿listo? entonces entonces solamente la parte visual este es uno de los elementos que pueden ser construidos al inicio como en el final la idea es construir acá todo lo relevante que nos pueda dar una idea de cómo funciona el sistema ¿listo? entonces en esta parte terminamos entonces llegan nuestros pacientes voy a colocar por aquí un lugar de llegada específico un elemento de de un muro van a llegar por este lado específico vamos a atenderlos en un lugar especificado a través del plano para eso voy a utilizar la librería de FlipSign donde voy a encontrar en la parte de locations segundo locations la librería que vamos a encontrar vale entonces aquí en location vamos a encontrar unas muy interesantes desde camas que podemos encontrar vamos a utilizar este más adelante también temas como por ejemplo kiosco para temas para simular temas específicos de turnos vamos a encontrar más específicos como un MRI temas como por ejemplo el call center que están los teléfonos y demás en este caso específico vamos a utilizar este elemento de registro que nos va a ayudar a representar lo que necesitamos entonces lo traemos y lo colocamos dentro del sistema listo entonces van a entrar nuestros clientes bueno voy a hacer acá una fila de espera que me falta entonces acá está dentro de las librerías está un elemento llamado query line línea de espera lo colocamos dentro del sistema lo incorporo esto genera dos nodos específicos para utilizar y lo llevamos al sistema listo entonces acá están los dos nodos y la línea de espera luego de que hemos construido esto vamos a hacer aquí la utilización de otro location que nos va a servir en este caso voy a utilizar una cama una cama que nos ayude a colocar a representar esa llegada en esa cama por ahora solamente voy a colocar una y lo segundo que voy a colocar o lo tercero ya son las personas que van a trabajar vamos a tener la librería de staff dedicada solamente para esto donde vamos a encontrar temas como anestesiólogos bomberos doctores enfermeros parte de tech también tecnologías entonces todo esto los podemos incorporar voy a colocar acá un player dentro del sistema esto incluso puede ser mucho más personalizado entonces ustedes lo seleccionan van a ver a la parte derecha si ustedes le pueden cambiar el color del uniforme es que no sea este color sino que sea un robo que sea un verde después de lo que ustedes quieran sea el color del uniforme de igual forma la parte de person visuals ustedes pueden modificar pueden darle el color que necesiten dependiendo la forma que necesiten dependiendo del lugar de trabajo por ejemplo acá el tipo de cabeza el cabello que quieren que utilice entonces por ejemplo para este caso modificar alguna de estas características como el cabello lo podemos hacer de forma sencilla pues acá que no tenga cabello sino que tenga una cola de cabello ¿sí? todo esto puede ser modificado para tener la mayor precisión dentro de este sistema ¿listo? de igual forma un médico que funcione en esta parte les voy a traer un médico acá que ayude con la atención de los pacientes lo coloco aquí y lo dejo en esta parte ¿listo? esto es en la parte 3D aquí podemos ver cómo van funcionando cómo van estando en este sistema por el momento es solamente para la parte visual ya ahorita vamos a ver cómo agregar la parte de lógicas que va a venir por dentro ¿listo? que vamos a utilizar dentro del sistema voy a explicar también los otros componentes de las librerías que tenemos en HC para que los puedan tener en cuenta después que estén construyéndolos entonces por ejemplo vamos a tener acá los de transporte aquí vamos a tener algunos muy muy interesantes entonces por ejemplo ambulancias por ejemplo sillas de ruedas por ejemplo helicópteros ¿sí? eso es muy importante en estos tipos de sistemas en la parte de equipos vamos a tener cosas más especializadas por ejemplo un ID card vamos a tener también un carto de limpieza para tener en cuenta cualquier componente que sea clave para responder nuestras dudas también vamos a tener una parte de multi location que nos va a ayudar desde multi location vamos a tener por ejemplo sillas de espera que podemos utilizar también sillas sillas de espera también vamos a tener mesas y sillas para más una sala de espera tipo cafetería restaurante dentro del hospital y también un cuarto de observación ¿listo? sistemas también como elevadores para cuando tenemos sistema multipisos podemos utilizar y también formas que podemos necesitar para construir nuestro sistema entonces por ejemplo entradas salidas elementos de puertas de entrada frontales ¿sí? que nos den una mayor precisión en la construcción de estos modelos entonces por ejemplo acá en esta parte de prop puedo utilizar este front entrance para agarrarle una entrada un poco más detallada acá le cambio la orientación a nuestro sistema ¿listo? de esta forma allá vamos a tener nuestro sistema de llegada de entrada a nuestro centro de salud nuestro pequeño lugar tenemos una duda entonces Sebastián ¿la puedes leer? Sí Brian nos preguntan ¿cómo se debe utilizar la multilocación cuando se quiere más de nueve elementos sin que genere error? ella dice que dado que cuando hago este modelo se bloquea no corre pero cuando deja los nueve elementos originales o menos sí funciona vamos a probarlo no he tenido este problema con la construcción de modelos vamos a probar cómo sería este error entonces voy a agregar acá también otro multilocation vamos a cambiar un poco la lógica que teníamos por defecto como menciona Catherine Rojas vamos a tener nueve de estas sillas de espera dentro de nuestro sistema ¿sí? y la forma de agregarlos es ir a sus propiedades acá tenemos unas propiedades ir a la parte inferior donde está la pestaña de multilocations y la pestaña de multilocations modificar un botoncito que dice edit mode ¿listo? en esa parte de edit mode vamos a definir más locaciones porque acá si no son nueve diez once doce los podemos colocar y podemos diferenciarlos dentro de este punto entonces si estamos utilizando el edit mode nos va a permitir cambiar estas referencias entonces por ejemplo que sea un poco más larga en esta silla ¿listo? en esta silla en esta lista de espera en este lugar de espera entonces vamos a dejarlo así vamos a construir a partir de eso para ver si nos genera algún error y también voy a quitar el edit mode para que ya me aparezca como un solo elemento entonces ahí le quito el edit mode y ya aparece como un grupo de objetos ¿listo? bueno vamos a ir respondiendo esta duda vamos a ver qué sucede mientras vamos generando las lógicas después vamos a trabajar sobre eso ¿listo? de igual forma hay un elemento muy muy importante para la construcción de estos modelos que son en la parte de librerías que es el iStar que permite guiar o tener en cuenta la navegación dentro del sistema entonces acá lo que voy a hacer es utilizar un grid para traer el sistema entonces lo tomo y agrego los componentes entonces acá voy a agregar a todos los componentes que van a funcionar dentro del sistema entonces por ejemplo los muros el registro la línea de espera la parte del staff las formas aunque no estoy seguro con las formas en estos momentos y las sillas ¿listo? desagregue todos estos elementos el reset y ya tengo un componente clave dentro del sistema donde este va a manejar lo que es la navegación ¿listo? bueno ya hice la parte 3D que es la parte que vamos a tener más visual del sistema que vamos a poder poder observar dentro de de estos componentes ¿vale? lo siguiente es construir la lógica interna entonces para eso lo que voy a hacer es ir a la parte superior y agregar un patient process flow ¿sí? esto lo que va a hacer es construir automáticamente dos ventanas dos process flow una de arribos de llegadas y otra que va a funcionar como un subproceso para cada uno de los pacientes que llegan ¿sí? entonces va a ser clave para utilizar aquí ¿listo? entonces la primera pestaña que es de arribos de arrivals vamos a poder modificar acá esas llegadas entonces acá por ejemplo vamos a tener un source en esta pestaña voy a poder editarlo entonces puedo decir desde desde las 8 a las 8 y media llegan una cantidad de que pueden ser 30 personas segundo 30 personas a mi sistema ¿sí? durante esa cantidad de tiempo puedo decir que esas 30 lleguen a la hora inicial o puedo definir que lleguen eventualmente o que lleguen a través de forma aleatoria al sistema en este caso específico podemos definir que sea de forma aleatoria una mayor obtención de resultados diferentes solamente vamos a generar las llegadas de 8 a 8 y media por el momento de igual forma tenemos el siguiente la siguiente actividad en process flow es el sistema que maneja la lógica interna y es que en la parte por ejemplo de crear pacientes si nosotros la vemos create patients podemos ver varios componentes muy muy especiales entonces por ejemplo acá vamos a crear una persona random esa persona puede ser hombre o mujer acá podemos aumentar la cantidad de elementos que pueden llegar entonces por ejemplo persona de tercera edad niños familias dependiendo de lo que nosotros necesitemos vamos a poder crear estos sistemas ¿vale? en este caso solamente están divididos en hombre y mujer 50 a 50% ¿listo? acá tenemos un elemento clave que es el destino de creación de este elemento en este caso el destino es el modelo no lo quiere dejar tan 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 general entonces para eso voy a utilizar este elemento esta columna que construí antes como punto de creación como elemento de creación lo que hago es tomar el gotero y soltarlo en ese punto una vez que lo hemos soltado en ese punto las personas las personas van a comenzar a crearse ahí ¿listo? bueno ya ha creado esto entonces acá también le asignamos una apariencia aleatoria entonces podemos asignarle apariencia random de zapatos color cabeza bueno podemos dividir lo que nosotros queramos que queremos y queremos que el 15% tenga gafas pues le asignamos que el 15% tenga gafas que el 30% tenga cabello corporal en el rostro también queremos que tenga un cabello aleatoria todo eso se puede parametrizar para tener una mayor precisión en lo que queremos ¿listo? una vez que hemos hecho esa llegada de personas voy a ver ese punto también en el sistema listo esta llegada vamos a la parte de patient flow en donde se va a crear el flugrama de la lógica interna del sistema y para esto tenemos unas ayudas muy muy importantes que vamos a poder utilizar en este caso tenemos un subconjunto de actividades un conjunto de actividades que podemos utilizar y esas están en la parte izquierda en la librería de Process Flow estos elementos van a tener diferentes nombres diferentes conjuntos de actividades que podemos utilizar para facilitar el proceso entonces tenemos por ejemplo el primero es camine luego procese este nos puede servir más adelante tenemos otro que es espere en línea luego procese este es el que voy a utilizar este pues nos va a servir para decirle a nuestro paciente llegue una vez que llegue espere aquí espera que la persona encargada esté disponible y reciba la atención adicionalmente bueno a crear este proceso lo que voy a hacer también es crear unos grupos en donde voy a manejar estos elementos por ejemplo acá las sillas de esperas van a estar un grupo específico como sillas de espera un grupo específico llamado espera que van a ser las 12 sillas voy a tener también el grupo de staff que es un grupo que va a ser designado para flirts listo en el caso es 5 más de una otro de registro la locación de registro que voy a llamarla registro también mis médicos los voy a llevar a un grupo médicos en VIP y mi camilla en donde voy a va a recibir la atención la persona entonces se va a llamar capas porque vamos a poder colocar más colocamos camas y voy colocando ya el proceso entonces lo primero que hago es utilizar el elemento que les mencionaba antes work work line then process listo listo este elemento se va a conectar directamente con los elementos que hemos creado pero pues los podemos referenciar de forma más clave voy a conectar este source por ejemplo con el proceso pues acá la conexión es sencilla simplemente arrastrar esta actividad de acá una conexión hasta el siguiente bloque lo siguiente que hago es revisar las actividades que hay dentro del bloque por ejemplo esperar en línea entonces está muy documentado entonces por ejemplo acá adquirir locación es la locación que vamos a adquirir acá es registro la cambiamos la cambiamos un poco esta se va a llamar registro y acá vamos a definir el grupo entonces location group registro en staff también lo podemos cambiar es staff flirts y le cambio el nombre también acá 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 ya está definido acá caminar hacia esta parte esperar demorarse aquí vamos a poder definirle que se demora unos dos minutos en hacer el registro y una vez que hace el registro voy a agregar otro elemento al bloque que va a hacer que lo escolte hasta las sillas de espera entonces acá bueno lo lleva hasta este punto lo procesa y vamos a continuar con este elemento entonces acá devolvemos este elemento para hacer algunos cortes algunas modificaciones devuelve esto y voy a comenzar a darle este elemento para utilizarlo más adelante entonces aquí lo que voy a hacer es generar otros elementos personalizados otras locaciones en este caso esta locación va a ser referencia a la espera de las sillas y luego voy a dar esa lógica acá entonces acá le doy list una vez que le doy list a esta locación lo que hago es utilizar otro que adquiere la espera pues esta espera la toma y acá le digo que lleve a ese paciente la el prioridad del paciente hasta su destino entonces vamos a llevarlo a locations en la sesión 1 entonces acá busco acá espera listo ahí si libero mi paciente y libero de igual forma mi locación que la locación en este caso es la espera esa sería la primera parte de este ejercicio entonces vamos a ver cómo se ve hasta el momento entonces acá podemos ver la llegada de pacientes voy a colocar lo que sea un poco mejor aquí por ejemplo entonces llega el paciente está tomando su atención en este proceso ¿sí? lo corro un poco más rápido para que termine ese proceso de atención termina el proceso de atención y se sienta por el momento no va a generar ningún error vamos a esperar un segundo más a que lleguen muchos más pacientes para realizar el error que mencionaba ahí tenemos el elemento listo ahí tenemos la utilización de la parte de multilocation de pronto pues podría haber un error con respecto a la utilización entonces nos puedes escribir Catherine que hiciste la pregunta y pues ahí te vamos asesorando de pronto cuál fue la posibilidad de este error ¿listo? bueno una vez que hemos hecho vamos a tener que recibir la atención por parte del médico ¿listo? esta atención por parte del médico vamos a utilizar acá un walk de un proceso que pues es bastante útil otro conjunto de actividades y lo llevamos a nuestro proceso entonces acá este elemento bueno también va a utilizar aunque acá podríamos no utilicemos otro este podría ser pero es lo que no sirve mejor entonces vamos a utilizar un score de process que es para que el doctor el médico vaya hasta allá lo ubique y lo atienda entonces acá creo otra cajita de procesos otro conjunto de procesos lo conecto y modifico las configuraciones que trae por dentro entonces acá por ejemplo en locations modifico que esto sea con respecto a las camas ¿sí? camas y el staff sea con respecto a los doctores de los médicos no utilizo tildes recuerden no utilizar tildes cuando modelo acá agrego un staff coloco médicos y configuro esto entonces acá médicos llegan para este sistema adquieren el médico médico ya está el médico los escolta hacia la posición donde tienen que ir y luego lo procesa voy a colocarles acá un tiempo de 10 minutos 10 minutos de atención ¿vale? lo voy a bajarles pues un poco a la parte de llegadas ¿vale? listo entonces aquí la parte de release liberamos a los médicos liberamos a las camas y ya podemos salir del sistema en este caso para salir lo que voy a hacer es decirle al sistema es que camine al paciente que camine ¿sí? entonces acá coloco un walk que es caminar y le digo finalmente elimina al paciente ¿listo? porque ya no va a estar dentro de nuestro sistema de interés es un sync que vamos a poder tener entonces tenemos tenemos otras preguntas voy a terminar de modelar esto y voy respondiendo las otras dudas ¿vale? es para que estén pendientes cualquier cosa entonces finalmente un sync en este modelo y lo conecto a esto conecto esto acá y configuro alguna de las alternativas que tenemos dentro de este punto la idea es que vuelva a caminar hasta el punto en donde se creó es que salga el sistema una vez que hemos configurado este sistema este modelo voy a correrlo y vamos a revisar ¿qué tal va? ahí sí respondemos las dudas entonces un segundo vamos a correrlo entonces llega nuestro paciente es atendido por nuestro nuestro clerk en este punto pasa la atención va hasta acá va hasta las sillas lo atiende el médico entonces acá ya lo está atendiendo el médico él incluso hace la animación de acostarse dentro de dentro de la cama para poder recibir esa atención el médico lo está atendiendo en este momento el staff lo está atendiendo una vez que pasa esa atención el médico sale y el paciente sale del sistema y el médico toma a otro paciente y lo atiende ya de esta forma con lo que hemos hecho en estos minutos ya con estos dos procesos ya tenemos construido un modelo que es bastante que tiene un nivel de comunidad bastante interesante que nos ayuda a analizar muchas cosas vamos a responder las dudas y después vamos a la parte de final de este ejercicio ¿vale? ¿dudas? Sí, Braheanda Darío pregunta con respecto a la situación actual de la pandemia ¿se puede utilizar el distanciamiento social en espera de cola de pacientes en sillas de espera? Muchas gracias por la pregunta Darío un gusto ¿cómo estás? Perfecto entonces bueno primero que todo vamos a tener acá en la línea de espera la oportunidad de distanciamiento de forma sencilla eso es mucho más sencillo aquí vamos a tener sus propiedades ¿sí? y en propiedades vamos a tener acá el gap este gap lo podemos manejar para el distanciamiento entonces voy a correrlo sin el gap con este gap por defecto voy a correrlo con otro gap distinto voy a darle acá voy a correr y vamos a tener esto acá voy a dejar que lleguen más personas ahí se están acumulando y acá por ejemplo la línea de espera pues es muy corta entonces lo que hago acá es aumentar este gap size que aparece en su interfaz entonces coloco acá 2 metros me parece exagerado ahorita entonces voy a colocar 1.5 aunque 2 metros entiendo que es lo que tenemos actualmente 1.5 lo corro y vamos a ver una vez entonces acá podemos ver luego el distanciamiento que pueden tener estas personas ¿listo? ya acá vamos a poder tener en cuenta esto pero como les digo en este caso específico voy a dejarlo sin distanciamiento para que sea poco menos y en el multilocation también se puede entonces activando acá por ejemplo el edit mode podemos ubicar estas sillas entonces podemos quitar o cambiar su posición entonces por ejemplo cambiarlas colocarlas a una distancia específica de donde deberían estar y una vez que hagamos las modificaciones quitamos el edit mode ¿listo? y estos nos dan las referencias de espacio que queremos de forma fácil de forma sencilla lo podemos hacer bueno esto con respecto a esto bueno ya tienen en cuenta el tema de espaciado no habría ningún problema ¿listo? de igual forma resultados resultados es un elemento muy importante entonces aquí vamos a crear un tablero donde vamos a colocar los resultados entonces aquí vamos a tener por ejemplo en la parte de people por ejemplo el state time de los pacientes entonces por ejemplo un botsplot que nos muestre esto entonces coloco un botsplot de pacientes y ya dentro de la librería vamos a tener elementos que nos van a dar esa información por ejemplo acá está en segundos voy a colocarlo en minutos y acá nos van a mostrar la cantidad de minutos que permanecieron nuestros pacientes dentro del sistema ¿sí? entonces 240 20 bueno esta cantidad de minutos que permanecieron nuestros pacientes igual forma el staff ¿cuál fue la utilización de nuestro staff? lo podemos saber entonces acá un pie chart que nos muestre esa esa utilización entonces acá pie chart mostramos nuestra utilización y vemos nuestro grupo simplemente lo agregué y ya nos lo estaba arrojando esto considerando tanto el clerk como el médico dentro de un solo gráfico podemos distribuirlas cambiarlos hacer lo que nosotros queramos todas las estadísticas que nosotros nos imaginemos van a estar dentro de la parte de las librerías de Dash ¿listo? eso es muy importante para tenerlo en cuenta esto es lo que nos ayuda lo que realmente interesa para tomar las decisiones después esto es realmente claro ¿listo? entonces con esto vamos finalizando les voy a mostrarles otra vez la parte de nuestro modelo nos preguntan una pregunta muy importante las funcionalidades de la mente HC son compatibles con entorno general industrial y viceversa hay una limitación a considerar yo recomendaría que cuando comiencen un modelo comiencen ya sea en la versión general o en la versión HC o sea uno o el otro se puede hacer el cambio acá está la parte de Switch Environment o Exit Environment puedes cambiar lo ideal no sería esto yo no recomiendo esto así que siempre les recomiendo si van a comenzar a trabajar desde la parte de general de propósito general háganlo solamente desde ahí si lo van a hacer desde la parte solamente HC háganlo háganlo desde la parte HC es más importante hagan el cambio del ambiente cuando van construyendo entre esos modelos pero traten de seguir en una sola línea la herramienta de agentes si se puede utilizar dentro de este elemento acá vemos esto es algo de Toolbox Toolbox lo podemos considerar Toolbox Agent System acá tenemos el sistema de agentes para utilizar vale cerrando ya nuestro nuestro webinar es bueno acá vemos algunas aplicaciones en producción y logística y no podemos tener en cuenta temas también como los que vimos antes eso es una herramienta general que nos puede permitir ese tipo de usos en cualquier parte de la industria pues acá por ejemplo en servicios restaurante para terminar el layout que vamos a considerar y finalmente bueno las preguntas no sé Sebastián si tenemos alguna pregunta adicional que queramos contestar si Brian finalmente María del Mar pregunta si en el dashboard se puede saber cuántos pacientes fueron atendidos por hora durante un turno durante un turno bueno eso lo podemos decidir podemos hacer o diferenciar nuestros modelos de acuerdo a lo que necesitemos entonces por ejemplo acá o por este lado se puede modificar completamente y para el tema de pacientes tenemos algunos de eso entonces aquí podemos obtener el model throughput que es lo que tú mencionas entonces lo podemos obtener de acá y lo podemos personalizar entonces acá por ejemplo el model throughput nos va a recrear cuántos pacientes han sido atendidos dentro del sistema podríamos modificarlos también para tenerlos por hora por ejemplo acá 2, 3, 4 es para saber por ejemplo por hora por turno tener uno por turno que nos sirva pero en este caso por el alcance de este ejercicio vamos a dejarlo en salida solamente ¿listo? Brian y finalmente ¿cómo se puede priorizar la atención de pacientes? por ejemplo niños, mujeres embarazadas adulto mayor clasificación de triage perfecto en esos casos específicos lo que nosotros podemos hacer es darle una característica específica a nuestro paciente por ejemplo acá darle información de si es prioritario 1, prioritario 2, prioritario 3 esta información se la podemos dar y dentro del flujo del paciente nosotros lo podemos utilizar a través de elementos como mili-site que dentro de la información que trae el paciente lo que hace es dividir lo que tenemos ahí esto puede ser clave para hacer ese tipo de distinción entre pacientes y poder llevarlos a donde necesitemos ¿vale? bueno vamos a finalizar con esa duda y finalmente vamos con la parte final de este ejercicio es una pequeña un pequeño sondeo nos ayuda muchísimo para seguir mejorando estos webinars para seguir teniendo contenido a estos webinars entonces segundo lo compartimos y les aparecerá en sus páginas perfecto ya apareció esto nos ayuda muchísimo a seguir mejorando y bueno ahí les va a aparecer y bueno ya saben dónde encontrarnos escríbanos si tienen alguna sugerencia estamos muy abiertos a seguir realizando contenido a estar muy pendientes de lo que está saliendo en la industria actualmente para darles información de cómo podrían mejorarlos cómo podrían hacer ¿vale? nos preguntan también últimas preguntas de Sebastián Vázquez si tenemos una versión educativa del software sí nos puedes escribir a educación y ahí estamos conversando ¿vale? ¿vale? 're are ¿vale? genera ¿vale? nega ¿vale? Gracias.